Son muy amigos de Elegante, me dijo el otro día, ¿no? De Elian, sí, sí. Sí, Elian, es muy amigo, es divino. Gran tipo, además. Bueno, ¿usted está en crisis con su marido o no? No. ¿Te enteraste, Marce? No, no. ¿Segura? Sí, igual me sorprendió, cada pregunta me hacen, pero no. Porque siempre te vinculan a varios, a Nacho, Castañares, a Elegante también te han vinculado. Sí, pero bueno, no es tema mío ese. Me vinculan con un montón, digo que soy la mujer de Tartora del Poder. Pero ¿por qué Elegante te presentaba a vos como su chica en el videoclip? No, lo hizo de una forma chiste, no lo hizo, porque no soy su chica. Se picó. No, no, pero porque la información era esa que... Siempre... No, no, la información era que vos fuiste a un videoclip que Elegante, digamos, filmaba con varios traperos y que a vos te presentó a varias personas como mi chica, Romina, mi chica, mi chica. No, sí, no, igual le hizo broma en chiste, no soy su chica, somos amigos, nos queremos mucho como amigos. Bueno, señores, Romina, Uri, Guiñaki, Perraguirre, 24, y el voto secreto del señor Ángel de Brito es un... ¡Sai!